Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Bueno, por supuesto nos vamos a encargar de este escándalo, vamos a estar hablando de sobre todo una frase que está resonando en este último tiempo, que es, si me denunciás, me mato. Se le habría dicho Alberto Fernández a Fabiola, el entorno de Fabiola, esto lo confirmaría. Martín tiene toda la información y está coja desde la casa del expresidente. ¿Qué podemos adelantar, Martín, más allá, digamos, de lo que se sabe hasta ahora, que es una denuncia formal ante la justicia? Por supuesto, como lo adelantábamos ayer, Mariana, al final del programa, Fabiola Yáñez oficializó la denuncia contra el presidente Alberto Fernández y esta frase que vos mencionabas recién, que surge del entorno de Fabiola, que da cuenta que en las últimas semanas y hasta en el último mes, en dos oportunidades, Alberto Fernández le dijo a Fabiola Yáñez, si vos me denunciás, yo me mato. Se lo dijo en dos oportunidades e inclusive el fin de semana, antes de que se conociera la noticia de que había pruebas en contra del expresidente con respecto a la violencia de género, Alberto Fernández le dijo a varias de sus personas de confianza que esos, que el fin de semana podía ser sus últimos días de vida. ¿Eso le dijo a su entorno? Eso le dijo a su entorno. Hasta algunos se animan a decir que hasta inclusive se despidió de su entorno cuando el diario Clarín publica que había chats donde se evidenciaba la violencia de género contra Fabiola Yáñez. Directamente se llega a este punto. Confirmado por los propios entornos de los dos. Tanto de Fabiola Yáñez como del círculo más íntimo de Alberto Fernández. Ni más ni menos. O sea que él de alguna manera sospechaba que esto iba a terminar sucediendo. Él lo sabía por lo menos un mes antes. El un mes antes de esta situación, él ya sabía que estaban esas pruebas y empezó a pedirle a Fabiola Yáñez que no lo denuncie. De hecho, ayer cuando se conoce el documento donde Fabiola Yáñez le explica a la justicia lo que pasa o lo que pasó y le dice estoy sufriendo terrorismo psicológico, no quiero que me llame más. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con el presidente hostigándola para que no haga la denuncia y diciéndole si vos haces la denuncia yo me suicido. El juez utiliza la palabra amenazal. Es escrito creo que en el punto 3. Claro, cuidado con eso porque podemos estar hablando de otro delito aparte de lesiones leves. Alberto Fernández expresó ayer en sus propias redes. Sí, exactamente. Lo que dice Alberto Fernández es que es todo mentira y que tiene pruebas para presentar que rebaten esta acusación. Ahora, es difícil, nosotros lo vemos porque tocamos temas de género todo el tiempo, es difícil presentar una prueba para rebatir una acusación como esta. ¿Cuál sería la prueba? ¿Cuál sería la prueba? Nada justifica un golpe, nada justifica la violencia. Entonces nada de lo que haya sucedido podría justificar las pruebas que hay en su contra. Sí las hay, todavía no las hemos visto, hay un legajo reservado. Hay un legajo reservado donde lo más importante tiene que ver con los chats. Por supuesto que las fotos son elocuentes, pero los chats, lo que cuenta Fabiola Yáñez ahí es muy fuerte. ¿Qué es lo que le dijo ayer al juez? Le dijo, no soporto más, no quiero que me llame más, pido que desde ahora él se comunique con mi mamá. ¿Por qué con mi mamá? Porque Fabiola Yáñez vive en España con la madre y con su hijo chiquito. Y para que Alberto Fernández siga con la vinculación con su hijo, le pidió o ella ofreció que se comunique con la mamá de Fabiola Yáñez. Y relata un episodio particular en el cual, lo decimos todo en potencial por supuesto, Alberto Fernández le habría agredido a Fabiola Yáñez adentro de la residencia de Olivos. Y a las tres y media de la mañana, Fabiola Yáñez se tuvo que ir a dormir a la casa de huéspedes. Y la orden de Alberto Fernández fue la de no dejarla salir de la quinta de Olivos. Ahí tenemos, perdón, disculpame, más allá de los chats, más allá de las fotos, es un lugar donde hay testigos, claramente van a tener que aparecer testigos. No es una casa privada en un edificio que pueda haber vecinos que escucharon por acá. Alguien la tiene que haber visto golpeada. Ese es un hecho tan inédito que el personal de Olivos, acostumbradísimo a guardar extrema confidencialidad, se ve sometido por primera vez hasta donde yo tengo registro en la historia. Mariano recordaba hace unos días, obviamente, el modo en el que Menem violentamente deja afuera a Zulema. Es cierto, pero digo, bueno, de eso pasaron muchos años. A Zulema y a sus hijos. Y a sus hijos, exactamente, a su hija, sobre todo, no recuerdo bien si al hijo también en ese momento, pero, digo, nunca antes ese personal, que es personal del Estado, que es de planta permanente del Estado, se vio forzado, va a haber forzado a esto. Una cosa es guardar, como dice Franco, una cosa es guardar un secreto de, no sé, cualquier cosa. Confidencialidad. De otra cosa es haber un delito. Sí, por eso. Si la primera dama sale golpeada de la... Y hay rumores, yo escuché, no sabemos bien qué es cierto y qué no, porque es difícil de chequear esta información, pero que, inclusive, habría habido un episodio donde él la agarró de los hombros fuerte y que hay testigos dentro de Olivos. Es uno de los episodios que ella relata, porque cuando decimos episodio, no estamos hablando de uno o dos. Son varios episodios que ella relata dentro de la Quinta de Olivos. ¿Todos son después de haber quedado embarazada? No está claro. No está claro. Si fueron antes de quedar embarazada, después, durante el embarazo, no queda claro. Porque da la sensación de que cuando ella está embarazada, toma la decisión de resguardarse mudándose a la casa de huéspedes. Y finalmente, a mí me confirman dos fechas distintas, por lo menos, de agresiones. Y la frase de Fabiola Yáñez a María Cantero, es la tercera vez que el gordo me deja así. Refiriéndose a Alberto Fernández y esto acompañado de una foto. O sea que hay dos fechas, por lo menos, más una tercera, porque ella dice, es la tercera vez que el gordo me deja así. Muy fuerte. Esto es lo que le contó la justicia. Un escándalo es esto, realmente muy, muy fuerte, ¿no? Porque aparte implica muchísimas cosas. Y además, la respuesta de él a esto, voy a mostrar las pruebas, lo que se preguntaban ustedes dos, ¿no? ¿Qué pruebas pueden ser? Lo que él decía, perdón, lo que él decía que tenía para mostrar era que los golpes venían de otra cosa que no eran de él. Eso es lo que se decía ayer, pero... Y si ambos también eran violentos, digo, pregunto. No, no, pero el ambos sabemos que funciona. No, 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 no. Hay una diferencia importante. Hay una desproporcionalidad. No, no, estoy justificando, chiquito. Y en este caso, la desproporcionalidad, digamos, propia del género se suma a la desproporcionalidad del poder. Por supuesto. El presidente maneja todos los resorte del Estado. Todo. Terrible. Institucional. Vamos a ir a Cosca, porque está allí en donde vive Alberto Fernández y de donde tenemos entendido no sale, ¿no es cierto, Cosca? No, no sale, no se lo ha visto, por lo menos en los últimos días. Efectivamente, estamos en Puerto Maderos, a mis espaldas, Mariana, el complejo Riverview, donde, bueno, funcionan estas dos torres de alojamiento residencial de 30 pisos, donde en el piso 12, bien, donde le vamos a mostrar ahora, en un departamento de 120 metros cuadrados y unos 5 ambientes, se encuentra viviendo el ex presidente Alberto Fernández. Vos sabés que Alberto Fernández, Mariana, se muda acá alrededor del año 2007, en este mismo edificio. Él pasa sus días mientras pertenece al gabinete de Cristina Fernández de Kirchner y también es donde él reside los años previos, ¿no?, a ser elegido presidente del año 2019. E incluso, Mariana, Fabiola Llanes llegó a vivir con Alberto Fernández en este departamento. Yo lo escuchaba recién a Martín hablando de las fechas, de las agresiones. Recordemos que lo que se pudo conseguir del celular de María Cantero son información, son fotos y videos que datan de entre el año 2019 y 2023, porque lo que se buscaba justamente en la causa de seguros era algún tipo de fraude en ese lapso. Por lo tanto, hay que ver cómo avanza la investigación y ver si la justicia también quiere saber cómo fueron los días en los cuales Alberto Fernández y Fabiola Llanes vivieron precisamente en esta torre. Esta torre y este departamento, que no queda claro todavía si Alberto Fernández es el titular de este inmueble. Hay notas periodísticas de hace algunos años, Mariana, que indicaban que este departamento... Cosca, claro. Es de Pepe al Bistur. Sí, exacto. Exactamente. Tengo la información de que sigue siendo de Bistur. Alberto Fernández prácticamente se lo prestaba, él pagaba los impuestos, pero bueno, esta es la información que tenemos de hace tiempo atrás. No tengo yo la certeza si ha cambiado la relación para con el inmueble del expresidente Alberto Fernández. Bueno, y esta es la zona donde solía pasear, donde solía también manejarse en el espacio verde. Recordemos, esto es Puerto Madeno, Juana Manso al 740, enfrente prácticamente de la reserva ecológica que queda aquí sobre la costanera sur. Él vive solo, ¿verdad? Vive con su perro. Sí, vive solo. Sí. Con Dilan. Sí, y desde que esto explotó no salió de la casa. No. No es que no tiene dónde ir, Mariana. Hoy por hoy no tiene dónde ir. Y me pregunto quién lo ha ido a visitar o con quiénes cuentan, cuál es el entorno que tiene cerca. Cuando fue erigido candidato a presidente había un pequeño círculo áulico que se llamaban los albertistas. Era Leandro Santoro, era Valdés, Gustavo Valdés, Juan Manuel Olmos, que después trabajó en la jefatura de gabinete, y Julio Vitovelo. Ese cuarteto de personas era su círculo áulico. Hoy le quedó uno solo. ¿Quién? Uno solo es el que permanentemente está en confidencia con Alberto. Y es este hombre, Julio Vitovelo, el exsecretario general de la presidencia. No sé si tenemos una imagen. Ahí está. Es este hombre. Este hombre es el único del entorno más íntimo de Alberto Fernández que le quedó. Y vos sabés que anoche me contaban algo que realmente me causó muchísima curiosidad. Cuando Cristina lo nombra candidato, en 2019 fue un cimbronazo porque era un hombre de la Avenida del Medio, como para captar otro tipo de votos y demás, la preocupación de ese círculo áulico no era quién iba a ir como ministro, sino qué iba a hacer Alberto con Fabiola. Fíjate vos, ya ahí su círculo íntimo percibía que algo podía llegar a pasar. Porque, claro. Estamos incluso sabiendo por estas horas. Ellos tienen una relación, o tenían hay que decir al momento, que data de hace 14 años atrás con idas y vueltas como cualquier vínculo de cualquiera de todos nosotros. No una relación exactamente estable, más allá de que ningún vínculo es estable, pero me hablan a mí, me informan de una relación de 14 años. Él estuvo mucho tiempo con Vilma Ibarra, recordemos, ¿no? La ex secretaria legal y técnica de la Presidencia de la Nación. Hermana Daníbal. Hermana Daníbal Ibarra, exactamente. Bueno, en idas y vueltas varias, a lo largo, insisto, de estos últimos 14 años, él estuvo con Fabiola. O sea que, digamos, Fabiola lo conocía mucho antes de tener una pareja formal. Pero cuando llega la candidatura, perdón, no estaban en pareja estable, según lo que se dice, sino que estaban en estas idas y venías. Y después lo terminan formalizando. Y después lo formalizan. Y de alguna manera le buscan el rótulo de periodista. A Fabiola Yáñez, porque la presentaban como periodista. Y no es periodista Fabiola Yáñez. No, 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 no. A lo suyo podrá ser actriz o vedette. Le quieren, le imponen el mote de periodista. Por una cuestión de no sé qué. Yo esta mañana lo escuché al doctor D'Alessandro un ratito en la radio. Y yo no sabía que había sido compañero de la facultad de Alberto. Sí, también de la Nata. Ah, también de la Nata. Sí, porque de esa facultad pasó todo el mundo. Pero bueno, me quedé impactada con un detalle que te quería preguntar, porque no sabía yo. Vos hablaste de la personalidad explosiva de Alberto. El explosivo era... Alberto estaba en el peronismo nacional. Casi, podríamos decir, un peronismo de derecha. La más derechoso del peronismo en ese momento. No es el mismo Alberto, jefe de gabinete de Kirchner. Es muchos años atrás. No estamos hablando de 76, 82. Pero ¿cómo describiría su personalidad en el ámbito privado? Era alguien que militaba políticamente activo, pero había muchos que eran activos y militaban. Era explosivo. Era alguien que era... Si había una discusión política, era... Era como se lo veía en el video, por ejemplo. En el video en el que increpa un hombre en el... Calentón. Era Calentón. Sí, era Calentón, sí. Sí, pero era... Pero era alguien, digamos, no era un barra brava, ni era una persona violenta, en el sentido de no era temido por dar armas ni nada de eso. Pero en la discusión era un tipo al cual había que tener presente que era nervioso. Era nervioso, se decía en ese momento, díscolo. También más latones, era igual. No, no, entiendo. Digamos, no todas las personas que tengan ese rasgo en la personalidad golpean a sus mujeres. O sea, no es que... Pero bueno, son cosas para tener... No tenía ningún comentario en ese momento. Está bien que yo no iba a la misma clase, pero era alguien... No se hablaba en ese sentido de que fuera... Tuviera ningún tipo de... De ese tipo de problemas. Y se hablaba de que era hijo de un juez. Claro. Y cuando él llega a ser jefe de gabinete de Néstor Kirchner, no lo veías todos los días como cuando ibas a la facultad, pero, por supuesto, seguías... No, lo vi pocas veces en mi vida, ¿eh? Lo vi pocas veces. Siempre muy atento. Después, mucho en el... Cuando él se fue con Maza, él empezó a trabajar con Maza, era muy amigo de Maza. Y alguna vez, acá en el otro estudio, que estaba Mauro Viale, ¿te acordás todas las tardes que iban todos los abogados, que éramos un ejército de abogados, algunos teñidos, era extraordinario eso? Íbamos 20 abogados por tarde. En el estudio chiquito, acá al lado. En el chiquito, sí. Yo dije algo de Cristina Malo, y en ese momento Maza, él estaba con Maza, yo creí que me iba a decir, sí, Cristina. Y cuando salimos me dijo, no, vení, quiero hablar con vos, no tenés que hablar así, en política. Me dio una clase de política y de buenos modales en política, y me llamó la atención y después terminó presidente de Cristina. Por eso fue bastante antes. Pero conociéndolo, lo ves, estos últimos comentarios que han surgido, acerca de la posibilidad de que él hubiera contado a su entorno que quería quitarse la vida. Es muy fuerte, ¿no? Realmente. ¿Tiene rasgos así, depresivos? Es una persona que... Lo de la... Olivos era un desastre, no era una fiesta como lo que nosotros vimos. Y la fiesta se organiza, hoy lo conté eso, se organiza justamente para levantarle el ánimo a Fabiola. Dijo Franco que tenía 14 años de relación. Yo no sé si tenía tanto... Ella viene a estudiar acá, no me gustó que dijeras que no era periodista. Ella estudió periodismo en la UP. Claro. Y de hecho, según recuerdo, lo conoció entrevistándolo. Sí, sí. Es verdad. Era periodista. Pero quién, a ver, es periodista. Periodismo, o sea... Ah, pero pará, pero perdón. Nosotros la conocimos... Quiero saber cuántos estudiaron periodismo. No, pero yo no digo que ya... Está bien, pero la conocimos... ¿Tienen que ver con el oficio? Está bien, pero no la conocimos como una periodista que escribía en un medio. La conocimos como actriz. Sí, entiendo. La conocimos como actriz, como vedette. No, perdón. La conocimos denunciando a alguien por violencia de género que fue a Fabián Cianola en su momento. Si mal no recuerdan el programa Memoria acá en Incorrectas. Así la conocimos. Es verdad. Digo, masivamente. Es decir, ella aparece en escena pública denunciando por violencia de género a Fabián Cianola. No formalizó esa denuncia, entiendo. Porque hay que decir que Cianola quedó sobreseguido, creo que de todas las causas. Pero nadie decía, nadie decía en ese momento... Ella era secretaria de un programa de premios al mediodía, los domingos, que yo también... Donde trabajaba con... Y me gané una licuadora Liliana. Pero, perdón. Nadie la conocía en ese momento como la periodista Fabiola Yañez. Nadie la presentaba a la periodista. No, pero ella tenía un grupo de amigas, que son muchas de las que están en la fiesta, que ella estudiaba comedia musical. O sea, tenía una... Faceta artística. Una faceta artística. Y tenía muchas amigas. Y de esas amigas, algunas son periodistas y muy importantes. O sea, era un grupo... ¿Y qué cuentan las amigas? ¿Las amigas sabían que ella vivía esto? Sí, porque por eso se organizó la fiesta. La fiesta se la organizan porque ella estaba muy deprimida, estaba muy mal, encerrada. La pandemia se llevaba muy mal con Alberto. Lo acusaba Alberto de quedarse hasta altas horas, tocando la guitarra, que eso había destruido la pareja. Ella vivía en la casa de huéspedes. No vivía en la casa principal. ¿Ya vivía en esa altura? Sí. ¿En plena pandemia ya estaba en la casa de huéspedes? Sí, sí. Vivía en la casa de huéspedes. Yo pensé que se había mudado cuando había quedado embarazada ella. No, antes inclusive. Vivía en la casa de huéspedes. El contexto es cierto. Ella tenía a sus amigas, venía a Palermo, acá, cerca de Firroy, a comer a Campo Bravo, los miércoles, los jueves, con sus amigas. De golpe, un día en una reunión dice una de las amigas, che, Alberto, 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 que vos salías a Alberto, va a ser presidente. Sí. Zambullite, le dice la amiga. Zambullite ahí. Esto es un comentario de chicas en broma. Y ella vuelve a la relación con Alberto, que estaba, como dijo Torcha, semidistancia. O Cayetina estaba semidistanciada. Y se inicia de nuevo la relación. Y también se buscaba quién podría llegar a ser la primera dama, porque no nos olvidemos de eso. Él no estaba en una pareja estable, por más que no se decía eso en ese momento. Y también para asumir... Pero había otras candidatas que aspiraban a ese trabajo. Bueno, había otras candidatas. Había, había. Por eso el entorno dice, ¿qué va a hacer con Fabiola? A mí me sorprendió muchísimo la revelación que escuché anoche. Pero era así. No es el problema de los ministros, es Fabiola. Bueno, perdón, es que termina siendo un problema de Estado. Tampoco seamos ingenuos ahí. Porque, ¿qué le exigimos siempre a las primeras figuras de la política argentina? A los presidentes en general. Cierta estabilidad emocional. Más tarde o más temprano, sí o sí, la aparición de una mujer formal. Un hijo. Se hace enamorado o no, Fátima, por ejemplo, por dar el último caso. Si no, hacia atrás podemos dar mil. No, no, sí, se espera que sean perfectas. Y que den el ejemplo en todo.